Arena rectifica y propone al FMLN en ara de mantener la gobernabilidad democrática, estabilidad y armonía social que nos acompañe en la derogatoria del decreto 743, iniciativa que presentará nuestra fracción legislativa. Esta es ahora la nueva posición del partido Arena, luego que hasta en el interior de su instituto se dieran diferencias por las reformas a los artículos 2 y 14 de la ley orgánica de la Corte Suprema. El presidente del COENA aseguró que anteriormente se apoyó el decreto ante la amenaza que la sala de lo constitucional declarara inconstitucional la ley de amnistía, poniendo en riesgo la paz. En el transcurso de la semana hemos visto ustedes también varias declaraciones, varias explicaciones donde no hay, no está en cuestionamiento la constitucionalidad de la ley de amnistía. Y en ese sentido la razón por la cual nosotros apoyamos originalmente el decreto ya no existe. Al tener certeza de que aquello que sentíamos que amenazaba la democracia y la estabilidad del país ya no está vigente, que no hay tal amenaza, pues busca corregir en este efecto. Al parecer la medicina resultó peor que la enfermedad, y es que para Cristiani lo que inició con una buena idea se convirtió en un peligro para la gobernabilidad y estabilidad del país. El país está enfrentando una crisis o puede enfrentar una crisis seria, yo creo que es el momento de detener muchas de las inquietudes que cada quien tenga y mejor encontrar una solución en beneficio del país. Alfredo Cristiani dijo que hasta el momento solo se han acercado al FMLN, el único partido que no dio sus votos en favor del decreto. Sin embargo en los próximos días buscarán el consenso con los demás institutos políticos. Para Teleprensa Canal 33, Alonso Castillo.